¡Vos a ver que fuiste para mí la luz en mi cabeza alocada! ¡El porqué de mi pobre vivir, que vos a libertad deseamos! ¡Muñequita de trajo, el ruego de santamente, y fingías quererme mentira, mentira, no tiene perdón! ¡Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebradas infinidad, por qué razón para que vos me causaste tanto mal! ¡No te vengo a mendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí! ¡Y ni me arrepiento de haberte querido así! ¡Y pensá que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre! ¡Escuché jurarme tu querer por todo lo más grande que hay! ¡Por tu santa viejita, que dio la fe y de la gloria, y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer! ¡Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebradas mi felicidad, por qué razón para que vos me causaste tanto mal! ¡No te vengo a mendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí! ¡Ni me arrepiento de haberte querido así! ¡Ni me arrepiento de haberte querido así! ¡Ni me arrepiento de haberte querido así! ¡Ni me arrepiento de haberte querido así!